¡Causate un Pichari Brain! Querido Pichari, hoy te saludamos por tu cumpleaños Y bodas de plata, y bodas de plata Querido Pichari, hoy te saludamos por tu cumpleaños Y bodas de plata, y bodas de plata ¡Que viva mi tierra, hermoso Pichari! ¡Que viva mi tierra, hermoso Pichari! Cubierto de plantas, hermosos paisajes Cubierto de plantas, hermosos paisajes Agüita de hoja de coca, agüita de hoja de coca Habías tomado, por eso poquito a poco Por eso poquito a poco, piensas olvidarme Piensas olvidarme Agüita de hoja de coca, agüita de catarata Habías tomado, por eso poquito a poco Por eso poquito a poco, piensas olvidarme Piensas olvidarme ¡Gracias! 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 Tu cha yana cha yukta, yiku ya huarjanti, agua ya huarjanti Yana cha yukta, ñariku ya huarjanti, yiku ya huarjanti, yiku ya huarjanti Tapa yiku acarajati, yiku acarajan Querido Pichari, que hermosas plazuelas tienes Hermoso Pichari, que lindo río tienes Hermosos paisajes, cataratas bellas, una plazuela hermosa Unisipio Papu, un confes, coronavírus purica Unacuna y pascachcambi, pasea con la y pascachcambi Unicipio Papu, un confes, coronavírus purica Cuida con la y pascachcambi, pasea con la y pascachcambi Puri con la y pascachcambi Unisipio Papu, un confes, coronavírus purica Cuida con la y pascachcambi, pasea con la y pascachcambi Puri con la y pascachcambi Vamos a Lima, Nichkanki, mejor que Lima es Pichari Mejor que Lima es Pichari Mejor que Lima es Pibrae Por este medio saludar al Dr. Maxi Morejón Cabezas A los funcionarios de la principalidad Al pueblo picharino y el Prae